Introducción Saludos a todos los asistentes al seminario de materiales avanzados. En este video, exploraremos un estudio de relevancia significativa que subraya la importancia de aprovechar las propiedades de productos naturales para la mejora de materiales en este ámbito especializado. La influencia del rosmarinus officinalis El centro de atención de esta investigación se encuentra en el proceso de desarrollo relacionado con la creación de resinas poliméricas fotopolimerizables fortificadas mediante la incorporación del compuesto natural derivado de la planta conocida como rosmarinus officinalis, el romero. Propiedades antibacterianas destacables Un descubrimiento destacado es la excepcional capacidad antibacteriana y antimicrobiana que el rosmarinus officinalis posee. Esto plantea la posibilidad de mitigar y controlar eficazmente la proliferación de bacterias que pueden entrar en contacto con los materiales restauradores. Este hallazgo abre la puerta a un futuro en el que las restauraciones dentales no solo reparen sino que también brinden una defensa contra las infecciones bacterianas. Conservación de las propiedades mecánicas Un punto crítico es la preservación de las propiedades mecánicas esenciales de los materiales. Los resultados demuestran de manera concluyente que la inclusión del rosmarinus officinalis en las resinas, en concentraciones de hasta el 3%, no conlleva alteraciones significativas en las características mecánicas, el grado de conversión, la contracción y la tensión durante el proceso de curado. Esto significa que la adición de romero no solo no afecta negativamente las propiedades inherentes del material, sino que, en realidad, las mejora, aumentando así sus características antibacterianas y terapéuticas. Una innovación potencial en la odontología restauradora En resumen, este estudio apunta a un posible cambio de paradigma en el campo de la odontología restauradora. Podría representar una oportunidad para revolucionar la producción de una amplia variedad de biomateriales innovadores que no solo restauran, sino también protegen contra las amenazas microbianas. Este futuro se vislumbra prometedor y está respaldado por la ciencia rigurosa.